Emprendedores del Mercado Concentrador te ofrecen una importante variedad de productos para regalar y también la oportunidad de aprender a crear. Te contamos hoy la experiencia de Coco y Grace. Este es un emprendimiento familiar de Coco y Grace. El que viene a visitar el puesto puede encontrar caja de té de diversos tamaños, grande, chico, pintado y en crudo. Manitos para los anillos, las pulseras, bandeja decorativa, floreritos, portavinos, llaveros, cueveras, verduleros que están muy de moda ahora, cajas grandes, de todo un poquito. Coco como él produce, él compra el fibro y él lo corta, entonces está trabajando con docentes, con maestras, profesores, ama de casa que quieren emprender algo. Entonces vienen, yo le pido la fotocopia, me traen el diseño, le mando a él y él lo corta. No sabe de técnica, no te preocupes, le enseñamos las técnicas básicas, una buena pintura, una base y puede hacer un decoupage y ya tener terminado tu trabajo. Puede decorar con qué, con puntillas, con festones, con perlas, con todo lo que puede aplicar. Y bienvenido sea el trabajo. Estamos acá en el Mercado Concentrador, puesto 23, yo estoy de jueves a sábado, tenés todo lo que es en crudo, todo, todo para Navidad, pueden venir a buscar ya o hacer su pedido para empezar a pintar. Y tenemos pintados, artículos pintados que también pueden venir a buscar. Tenemos para regalos, pedí algo especial y se te hace, así que bueno, están bienvenidos, que sean todos bienvenidos al Mercado Concentrador.